Hola, soy Brian Johnson, y he pasado un poco de mi vida en la escena y en la rueda. Estoy en Hawái, y estoy aquí para conocer a alguien que ha dirigido una de las bandas legendarias de todo el tiempo. ¡Hola! ¡Es Brian for Mick! Nos aprendimos muy rápido como banda que la vida ha cambiado en la rueda. Mick Fleetwood, como nadie lo ha mostrado. Brian Johnson's A Life on the Road, viernes 16, 23 horas, on DirecTV. ¡Gracias!